autoridades del ministerio público y de la dirección policial de investigación ya llegaron hasta este sector y aparentemente hasta esta hora de la mañana se ha identificado a esta persona únicamente con el nombre de Josué con el alias o nombre de Josué a esta persona que como repito aparentemente y según la escena que se logra ver aquí en este sector hay aproximadamente entre unos 12, 10 casquillos aproximadamente de bala que hay en este sector aquí en el barrio El Porvenir o la colonia El Porvenir aquí en Comayagüel aquí se logra ver que ya las autoridades de medicina forense y del ministerio público están haciendo el respectivo reconocimiento y levantamiento de esta persona preliminarmente se habla que hasta este sector llegaron varios individuos armados es una calle totalmente solitaria si usted viene del Porvenir de la Cerro Grande y entra hacia el barrio El Chile y esta zona pues se va a encontrar con esta calle solitaria por cierto los miembros de la policía militar del orden público están haciendo el respectivo patrullaje en esta zona también como también buscando evidencia de lo que ha sucedido repito esta persona que ha sido asesinada en este sector aquí en el barrio El Porvenir de Comayagüel a una calle bastante solitaria hasta el momento pues no se maneja algún dato oficial se maneja algún dato o el nombre de la persona todavía no aquí están los miembros de la policía aparentemente esta persona no anda ningún tipo de identificación para lograr dar con el paradero el nombre de esta persona para su respectivo reconocimiento la policía militar hace patrullajes continuos en esta zona principalmente en estas calles solitarias acá en este sector en conjunto con la policía nacional vamos a...